Radio Informativo Guamantla presenta Problemas de Mamá Con la licenciada Blanca Ivonne Rosales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, buenas tardes Ya estamos aquí en nuestro programa de Problemas de Mamá Como todos los martes En nuestro horario de 3 a 4 de la tarde Por Radio Informativo Guamantla Esta semana les traigo un tema Que yo creo que nos ha estado dando lata Por ahí en nuestra cabecita a todos los papás Porque ya se acercan estas fechas Dónde llega Santa Dónde llegan los Reyes Magos Bueno, el chiste es comprar regalos Comprar juguetes a los niños, ¿no? Entonces los niños actualmente son muy demandantes, ¿no? Piden muchas cosas y quieren muchas cosas Y el tema de la semana es Los niños, los juguetes que más piden los niños Entonces vamos a ver Yo haciendo un recuento De los juguetes Que, bueno, en mi época Eran, este, los más, más pedidos Porque yo creo que últimamente han cambiado mucho Han cambiado mucho Este, los gustos Los juguetes propios Han cambiado bastante Ahora ellos son muchísimo más modernos Son muy sofisticados Algunos ya son electrónicos Bueno, bastantes cosas que Cuando nosotros nos íbamos a imaginar Ver esos juguetes En nuestro, debajo de nuestro regalo De nuestro árbol de Navidad, ¿no? A nosotros nos traían, bueno Bicicletas Nuestras patinetas Nuestro patín del diablo Algunos nos traían muñecas No sé qué tipo de muñecas les gustaba Pero bueno A mí, a mí las que más Y yo todavía Colecciono una No sé si se acuerdan de las Cabash Pash Que eran unos bebés Que, bueno, les comento tantito Porque esas eran unas muñecas súper famosas Cuando yo era pequeña Cuando tenía entre unos 5 o 7 años Unas muñecas con una cara muy, muy redondeada Este, muy cachetoncitas Venían en una caja Y a mí lo que me encantaba Era que traían como un acta de nacimiento Y ahí venía su nombre ¿No? Entonces nació en tal Porque, bueno, también traía donde las habían Bueno, no sé si ahí las habían hecho Pero traía donde nacían Su nombre Y su fecha de nacimiento Para que nosotras Les celebráramos su cumpleaños Yo, a mí me encantan esas muñecas Ya no las he visto que las vendan Ya tienen muchos años Que no las han sacado a la venta Son las Cabash Pash Kids Eran nuestros bebés Entonces yo sigo coleccionando la mía De hecho ya Bueno, tuvo que pasar a las manos de mi hija Porque también le gusta Pero bueno, vamos Yo recuerdo también algunos juguetes Que no sé si recuerden Las niñas más que nada ¿No? Yo recuerdo que también coleccionaban Unos pequeños cofrecitos Que se llamaban Polly Pocket ¿No? Eran unas muñecas miniaturas De unos dos centímetros Y se doblaban, ¿no? Se doblaban sus piernas Y la parte del tronco, ¿no? Entonces Esas muñecas Polly Pocket Tenían sus casitas, pues De plástico, ¿no? Yo recuerdo Ay, también yo era fanática De esas De mis Polly Pocket Ahora Que soy mamá Mi hija me pide unas Polly Pocket Pero bueno Ya son muchísimo más grandes Se les cambia su ropa Las Polly Pocket De nuestra época Bueno, tenían su ropita pintada Porque eran unas muñequitas Muy, muy pequeñas No sé si recuerdan que Las cajitas que venían Eran como tipo Lo podíamos usar Como un dije Pues había unas tan pequeñitas Que no las podíamos colgar ¿No? Eso es un poco de los juguetes Que antes nos emocionaban A los niños Yo recuerdo Que cuando comenzaron a salir Los robots También, ¿no? Las pistolas de Nerf Yo recuerdo tanto eso El Super Nintendo Pero el Nintendo de UF De la consola color gris ¿No? Imagínense Los juguetes Que nos emocionaban A nosotros Yo creo que Esas épocas Fueron muy Muy bonitas Porque Fueron unas épocas Muy bonitas Porque Bueno Era más que nada La ilusión ¿No? La ilusión que teníamos De encontrar Nuestros regalos Abajo del árbol ¿No? Yo me acuerdo Que bueno Nos decían Es que ya duérmanse Porque Santa Claus O No sé Les va a dejar Este Sus regalos Y si no se duermen Bueno No les van a dejar nada ¿No? Entonces Tú sin sueño Queriendo ver a Santa Le dejabas este O su leche con galletas Bueno Algo ¿No? Porque Santa Se supone que Llegaba por una chimenea ¿No? Algunos No teníamos chimenea Pero Bueno El chiste era que Siempre llegaba Cuando nos quedábamos Dormidos ¿No? Y entonces Era despertarse Súper temprano Porque Santa ya había dejado Tus regalos ¿No? O sea Yo tengo muy Muy buenos recuerdos De mi infancia De cuando Llegaba Santa De cuando llegaban Los reyes magos ¿No? Eso es algo que Bueno Tiene cada uno Nuestros recuerdos Ahora Que somos papás Nos toca a nosotros Hacer esa ilusión A los pequeñitos ¿No? Pero en esa ilusión No hay que sobrepasar Algunos Gustos Costosos De nuestros hijos ¿No? Porque Actualmente Hay juguetes Súper bonitos Súper sofisticados Pero también Son súper caros ¿No? Entonces Imagínense ¿No? Hay juguetes Que cuestan hasta Cinco mil pesos ¿No? O sea Es un decir Pero bueno El chiste Es que Sea algo Funcional ¿No? Que no nada más Bueno Se lo compremos Y lo dejen botado ¿No? Al mismo día O en la misma semana ¿No? Queremos que Bueno Es Tenga Ese propósito ¿No? De que lo cuiden De que Lo Los niños Tengan esa ilusión ¿No? Este es mi juguete Que me trajeron Los Reyes Magos Entonces tenemos Tenemos que cuidarlo Que lo presumen Que lo Lo compartan Con otros niños Porque también Eso es súper importante ¿No? Bueno A mí Por ejemplo Mis hermanos Siempre nos Nos enseñaron A ser compartidos ¿No? Que cualquier juguete No siempre nos traían Cosas iguales ¿No? Entonces Este Siempre nos enseñaron A ser compartidos Y ahora noto En las nuevas generaciones De los pequeñitos Que esta Esta parte De compartir Si les cuesta Bastante Les cuesta Muchísimo Hay niños Que como son Hijos únicos Bueno A la hora de compartir Si les causa Un conflicto ¿Por qué les causa Un conflicto? Bueno Porque en casa No los enseñamos A ser compartidos ¿No? O sea No es que Bueno No tienen nadie Con quien jugar ¿No? Pero bueno Si nosotros Papás O las personas Que vivimos con ellos Les enseñamos Que tienen que compartir Ya sea con nosotros Con su familia O con las otras personas Con sus propios compañeros De la escuela Si es que ya asisten A la guardería Si es que van Al preescolar A la primaria Debemos enseñarlos A compartir No hay que Ponerlos en un frasquito De En una cajita De cristal ¿No? De a mi hijo Nadie Nadie me lo toca Vamos a ir A un corte Este Les voy a A enseñar Un video Que está bien bonito Es referente A esto De compartir Y los juguetes Que los niños Piden Regresando Les muestro El video Pero ahorita Vamos a ir A un corte Materiales coloniales De Guamantla Construyendo más que ideas Para remodelar Construir O renovar Para ese proyecto Tan especial Visítanos en Matamoros Oriente Número 314 Encuéntranos en Facebook Como Materiales Coloniales Llámanos al número 01247 472 1397 Materiales coloniales De Guamantla Operadora Aley S.A.D.C.B Somos una empresa privada Dentro de hospitales Médicos y quirúrgicos En Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Ofrecemos servicios Médicos profesionales Para el diagnóstico Y tratamiento De enfermedades En nuestros pacientes Estamos ubicados En Avenida Libertad Sur Número 107 En el centro De San Martín Texmelucan Puebla Contáctanos al 248-48 40147 Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores Platillos Con el auténtico Sazón que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos Mexicanos A partir de las 8 De la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo El Paladar Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visitenos en nuestras Diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Chicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En Avicola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos De toda la región Peso exacto Tamaño Sabor Y color Viva una experiencia Única sirviendo En tu mesa A través del mejor servicio Calidad Y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola Líder en Guamantla Reconocido por su alto Nivel de competencia Rentabilidad E innovación En Avicola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser Los preferidos Para los consumidores Nos encontramos Ubicados en Morelos Oriente Número 22 Exterior del mercado municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos Con la venta Al mayoreo Y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avicola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Privada de Guerrero Norte Número 419 Colonia Centro En Guamantla, Tlaxcala Ofrecemos terapia De lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 Necesitas enviar un paquete Estafeta es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47-265-49 Estafeta Servicio de mensajería Y paquetería Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia Para degustar En gusto uruguayo Abrimos Viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte Número 10 En Guamantla, Tlaxcala Servicio domicilio Al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como gusto uruguayo Operadora a ley S.A.D.C.B Somos una empresa privada Dentro de hospitales médicos y quirúrgicos En sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Ofrecemos servicios médicos profesionales Para el diagnóstico Y tratamiento de enfermedades En nuestros pacientes Estamos ubicados En Avenida Libertad Sur Número 107 En el centro de San Martín Texmelucan, Puebla Contáctanos al 248-48-40145 Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso X.A.D.C.B Gracias. 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 Radio Informativo Guamantla presenta Problemas de Mamá Con la licenciada Blanca Ivonne Rosales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Regresemos después de este corte y esta canción de las ardillitas Que yo creo que es de nuestra época Porque yo sí me acuerdo mucho de esa canción Que dice que, bueno, en lugar de pedir regalos Quería como, mudó de dientes Quería que le trajeran sus dientes, ¿no? Bueno, esa es la inocencia de Yo digo que éramos así muy inocentes antes Porque los niños de ahora, de verdad, que Hay tan pequeñitos y ya saben Que, bueno, los Reyes Magos El secreto de los Reyes Magos El secreto de Santa Claus Tan pequeñitos Yo dije, ay, no ¿Cómo es posible que les hayan matado esa ilusión, no? Bueno, para mí fue una ilusión muy bonita, ¿no? Porque siempre era la ilusión de hacer tu cartita Y pedirle tus juguetes preferidos Bueno, tantas, tantas ilusiones, ¿no? Bueno, el tema de esta semana es Los juguetes que más piden los niños Y ahora que, bueno, que soy mamá Este, me ha tocado ir en la búsqueda De estos regalos para dejar el Día de Reyes El Día de Santa Y me he encontrado con un montón de cosas De verdad, yo nunca me imaginé Que andar buscando ciertos juguetes Porque los niños son muy exigentes Los niños de ahora Entonces digo, ay, es un dolor de cabeza Es un dolor Porque, bueno, hay tantas cosas Tantos juguetitos Tantas miniaturas, yo les digo Esta cuestión, por ejemplo En las niñas les gusta mucho Lo que son las polypockets Los caballitos de colores de My Little Pony Ay, esta locura de Peppa Pig Han salido tantas, tantos juguetes De verdad, no sé Yo creo que nunca terminaríamos de conocer Toda la colección de Bandai Es la marca que hace Peppa Pig Bueno, es la Peppa que canta La Peppa que salta en el charco de lodo Les se los digo porque Bueno, yo tuve que conocer Todas esas situaciones, ¿no? En cuanto a los niños También les llama mucho la atención Lo que son estas cuestiones de los Legos Juegos de armar bloques A mí me... Yo, a mí me gustaría que los niños Se inclinaran hacia estos juguetes Que de verdad les ayuda muchísimo A estimular esa parte de la atención Hacia una sola actividad Con estos juguetes de Lego Bueno, tanto uno, ¿no? Yo creo que... No sé si ustedes han armado Una vez algún Lego Son pequeñitas, diminutas piezas De ensamble, pues Para formar una figura, ¿no? Por ejemplo, para formar El Batimóvil Para formar a Superman Para formar a Batman ¿No? Pero por pequeñas piezas, ¿no? Estos juguetes son buenísimos Yo siempre, siempre los recomiendo Lo que son los bloques Estos juegos didácticos Que les ayudan mucho a los niños, ¿no? Yo siempre también Ahora que soy mamá Trato de buscar esas alternativas Que no solamente sean para estimular O para agrandar ese ocio, ¿no? Porque se pueden pasar toda la tarde Todo el día jugando, ¿no? Lo digo en el caso de las consolas Los videojuegos Las tabletas Los celulares, ¿no? Pueden pasar ahí todo, todo el día Y, bueno Si tuvieran algún beneficio, ¿no? Tuvieran algún beneficio educativo Didáctico Bueno, no estaría tan grave, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta Que los niños simplemente lo utilizan Para buscar sus juegos Para descargar juegos Donde les enseñan a ser violentos Les enseñan a ser egocéntricos, ¿no? He visto esos juegos Donde tienen que matar a personas Digo, bueno A mí se me hace algo muy, muy cruel, ¿no? Imagínense un niño jugando Son, aparte son hábiles, ¿no? Una vez tuve la oportunidad De ver a un joven En este En estas, este Tiendas O no sé cómo se diga Espacios de Donde rentan estas Máquinas de Xbox Y, no sé Waze Y este PlayStation Todas estas consolas Que son nuevas Para nosotros Entonces La habilidad Con el Con la que el joven Cambiaba las armas Para Con una sola mano Bueno, es que si hubieran visto Eso era impresionante Era ya un joven, ¿no? Pero yo creo que Debe de estar ahí Toda la tarde Y todos los días Para tener esa habilidad, ¿no? Bueno, y aparte estaba Con el uniforme de la escuela Imagínense Yo creo que ni siquiera Fue a la escuela Por estar ahí, ¿no? Entonces A eso es a lo que me refiero, ¿no? Que sean Elegirles Juguetes Que sean Un tanto didácticos Hay muchísimos Hay una marca Para los más pequeñitos Que se llama The Play School Son muy buenos También Hay otra marca Uy También muy parecida Son juguetes Muy, muy didácticos ¿No? Yo a veces también Los utilizo The Fisher Prize Play School Y Fisher Prize Son juguetes Muy didácticos Tienen Unos te enseñan Bueno, les enseñan A distinguir colores Canciones Sonidos Texturas Para los más pequeñitos Son juguetes Muy, muy recomendables Y aparte Nos los van marcando Por edades ¿No? Hay juguetes Para De cero a seis meses De cero a tres meses ¿No? Entonces Ya es muy fácil La selección Y yo siempre Les recomiendo Cuando Llegan al taller De tareas papás Con Con bebecitos ¿No? Luego me dicen ¿Qué usted me recomienda Para Comprarle Para estimular A mi bebé Desde pequeñito ¿No? Yo siempre les recomiendo Los bloques De play school Los megablocks Esos son buenísimos ¿No? Les estimula muchísimo Su Imaginación ¿No? Son bloques Son Cubitos de ensamble Donde ellos pueden formar N Infinidad de figuras De acuerdo a su imaginación Pueden hacer aviones Pueden hacer edificios Lo que más les gusta hacer Son casas y edificios ¿No? Esos bloques se prestan Para hacer Edificios ¿No? Entonces luego Les estimula bastante ¿No? Hay unos que ya traen Este Algún Este Patrón Para que nosotros Armemos alguna figura Predeterminada ¿No? Entonces Yo siempre he recomendado Esos juguetes Yo sé que es una pequeña inversión Pero Alga Hay algunos que son muy caros Pero bueno Si está en nuestro bolsillo Yo Yo sí los recomiendo Yo sí Siempre les he dicho ¿No? Que siempre es preferible Esos juguetes didácticos Que les van a ayudar A ellos A sus hermanos A sus primos Que bueno Un juguete Que bueno Que no sea Que sea nocivo Para ellos ¿No? Que siempre estén ahí Todo el día Pegados Lo digo Por Estas cuestiones De tabletas Y de Videojuegos ¿No? He visto A los jóvenes De ahora Que no salen de ahí ¿No? Se encierran en ese mundo Y es lo que a veces Causa un poquito De problemas ¿No? O sea Les causa problemas A ellos ¿No? A nosotros No nos causan problemas Porque pueden estar ahí Toda la tarde Encerrados en su cuarto En su recámara ¿No? Pero bueno Luego vienen Esas cuestiones Ya de 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 los jóvenes De problemas Y eso ¿No? Pero bueno Ese ya será otro tema Y les comentaba Estos juegos Y juguetes De Del mundo De Peppa Pig Que Ay no De verdad He visto infinidad De juguetes ¿No? También estos juguetes Nuevos Que les llaman Se llaman drones Han Sido muy Este Muy bien aceptados Por Ya los más grandecitos Los jóvenes Incluso señores ¿No? Yo he visto señores Que van Y se compran En estas fechas Este Sus drones ¿No? Pero bueno Esa es otra situación Yo les recomendaba Yo les comentaba Que Hay algunos niños Que bueno No les llaman La atención Estos juguetes ¿No? O sea Hay niños Que simplemente Con algún juguete Que ellos se puedan Estrear Están felices ¿No? Y hay algunos papás Que me han preguntado Oiga ¿Usted cree que Si yo le compro Muchos juguetes Está bien? Yo siempre les respondo ¿No? La cantidad de juguetes Bueno No es tan importante Le puede dar uno Y le puede dar Cinco O diez Pero el chiste Es que A él le guste ¿No? Que a él le llame La atención Siempre y cuando ¿No? Porque muchas veces Como papás Caemos en ese error De comprar juguetes Que a nosotros Nos gustan ¿No? Yo creo que Bueno A mí me ha pasado Muchas veces Que yo quiero Comprar algo Pero a mi hija No le gusta ¿No? Entonces digo Ay Jimena Este está bien bonito Mira que no sé Y ella No No me gusta Entonces termina Por no utilizarlo ¿No? Entonces Es más frustrante Para nosotros Que no utilizan Ese juego O ese juguete Que a nosotros Nos gustó Porque Lo vemos ahí Botado ¿No? Lo vemos ahí Olvidado Entonces este Y más Nos pesa Cuando no hay Alguien más Que lo pueda ocupar ¿No? En este caso Que no tienen hermanos Los niños ¿No? Entonces es frustrante Se los digo Por experiencia Porque Es frustrante Ver ahí los juguetes Entonces bueno Decidimos Donarlos Al taller De tareas Donde se utilizan Muy bien Esos juguetes También hay Estos juguetes Didácticos De Step Son unos juegos Por ejemplo Hay cocinetas Hay unas pequeñas Resbaladillas Son de plástico ¿No? Es para fomentar Lo que es El juego simbólico ¿No? Por ejemplo En esta cuestión De las cocinetas Los niños Hacen ese rol De ser chef De ser meseros De hacer comida Pues ¿No? Entonces De una manera Ficticia Pero aún así Lo hacen Y yo Tengo esa experiencia Ahí en el taller De tareas Tenemos una pequeña Cocineta Y no me van a creer Pero A quien más Les llama la atención No son a las niñas Sino son a los niños ¿No? O sea Luego vemos ahí A los niños Que dicen Maestro Yo quiero jugar aquí Yo te voy a hacer esto Me ponen un huevo Me ponen este ¿Qué más? Hay diferentes cositas Para Hay platos Hay tazas ¿No? O sea Ese juego simbólico ¿No? El juego que ellos inventan ¿No? ¿De qué quieres? Te preparo todo Te preparo leche Te preparo jugo Té ¿No? Entonces De verdad es sorprendente Yo pensé Yo lo llevé Con la idea De que las niñas Se entretuvieran Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Los que más se entretienen Son los niños De hecho Una mamá Me ha culpado Porque Ahora uno de los niños Quiere una cocineta ¿No? Como la que está En el taller de tareas Le digo Bueno Tendremos que Ver a dónde Dónde lo podremos conseguir ¿No? Entonces Ese tipo de juguetes Yo creo que No nos pesa tanto Que Bueno A veces son juguetes Muy caros ¿No? Pero Si es una inversión Para los niños Si lo van a utilizar Es Por mucho tiempo Sabemos que les va a gustar Podemos hacer Esa pequeña inversión ¿No? Para Adquirir ¿No? Que sea algo Servible Algo funcional Para ellos ¿No? Que les deje Algún buen aprendizaje Ese es mi consejo Que yo siempre les doy A los papás Que siempre sea algo Funcional ¿No? Porque Podemos ser Acumuladores Y coleccionistas De juguetes Y que luego ya Ni siquiera Sabemos dónde Colocarlos Pero bueno El chiste es Comprar y comprar Y comprar Y bueno Algunos papás Me comentan Que hacen eso De comprar Y comprar Y comprarles Juguetes A sus hijos Porque Bueno Cuando ellos eran Pequeños Sus papás O bueno Los reyes magos O quien les Deje juguetes Bueno No tenían Esa posibilidad De dejarles Esos juguetes ¿No? Entonces Ahora Cuando somos grandes Queremos Que nuestros hijos Tengan esa ilusión ¿No? Y a veces La llevamos Un poquito mal Porque bueno Tratamos de cubrir Esas Necesidades Que nosotros A lo mejor De pequeños No tuvimos Y queremos Que nuestros hijos La tengan Y la tengan A manos llenas ¿No? Entonces yo Si les recomiendo Que tengamos Mucho cuidado A la hora De seleccionar Los juguetes Vamos a ir A un corte Vamos a escuchar Otra canción A la elección De Venecia Mi compañera Porque dice Que le gustan Las canciones De navidad Entonces vamos A escuchar Alguna canción Que ella Le gusta ¿No? Operadora A ley SADCB Somos una empresa Privada Dentro de hospitales Médicos y quirúrgicos En sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Ofrecemos servicios Médicos profesionales Para el diagnóstico Y tratamiento De enfermedades En nuestros pacientes Estamos ubicados En Avenida Libertad Sur Número 107 En el centro De San Martín Texmelucan Puebla Contáctanos Al 248 48 40 1 45 Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso Tienes 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 Gracias. 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 Entonces, debemos de trabajarlos mediante esas consignas, ¿no? Ahora, si te portas, hay otra frase que les decimos también, ¿no? Que si te portas mal, los reyes te traerán carbón, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, como si sigas así, los regalos de santa no te los van a traer. Este año ha sido un niño bueno, a veces les preguntamos, ¿no? ¿Y te portaste bien? Luego cuando dicen, mamá, tía, maestra, quiero. Ese juguete. Inmediatamente les decimos, oye, ¿y te portaste bien? Cuando sabemos que, bueno, hay algunos niños que les cuesta un poquito seguir las normas y las reglas de la casa o de la escuela o de otros lugares, ¿no? Ciertos lugares. Ahora, cuando decimos estas advertencias, y vamos a ver qué sucede con estas cosas que les decimos, ¿no? De si te portas mal y no te van a traer nada los reyes, ¿no? ¿Qué piensan los niños acerca de estas cosas que les decimos? El niño no se comportará bien por su propia voluntad, ¿no? O sea, debe de ser algo que les nazca, ¿no? No hacer las cosas por... porque si me porto mal es que no me van a traer el juguete que yo quiero, ¿no? Sino por obtener ese beneficio, ¿no? ¿Y qué beneficio es, bueno? Pues el juguete que ellos quieren. El niño vivirá pensando que cada cosa que hacen lo están observando. Y sí es cierto, ¿no? A mí me ha sucedido porque, bueno, luego dicen, mamá, los reyes magos se están viendo, ¿no? Sí, te están viendo desde las estrellas que están en el cielo, ¿no? Entonces, luego hay unas ocurrencias bien chistosas que me dicen los niños que si los reyes magos tienen cámaras escondidas en nuestras casas, ¿no? Entonces, yo no sé a veces si decirles sí o decirles no porque, bueno, los papás les trabajan a esas consignas, ¿no? Ahora, sí se puede que al principio haga caso, ¿no? Pero al cabo de un rato o luego pasan minutos, se les olvida y vuelven a caer en lo mismo. O sea, se vuelven a portar mal. No obtendrán un aprendizaje social sano de cómo resolver un problema, ¿no? Siempre van a tratar de buscar resolverlo o buscar ayuda para pedir resolver ese problema. Cuando sepa quiénes son los reyes magos o santa, ¿qué pasará con esa advertencia? Eso es bien cierto, ¿no? Cuando, bueno, ellos saben el secreto de santa o el secreto de los reyes, ya no podríamos amenazarlos con nada, ¿verdad? Ahora, puede ser la que como adultos y niños estamos acostumbrados a ir a decir estas cosas, pero no es la mejor manera de crear esas habilidades sociales, ¿no? Esas habilidades sociales se refiere a compartir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no debemos trabajarles eso, sino debemos extinguirlas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ya no les digamos esas consignas. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan comportamientos socialmente buenos? O sea, que sin decirles si te portas mal, no te van a traer nada los reyes. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, en primer lugar, nuestro hijo tiene un comportamiento equivocado por una razón que puede que a simple vista nosotros como papás a veces no la vemos. Él cree que comportándose así obtiene determinada cosa, ya sea atención, afecto y otras circunstancias, ¿no? Número dos, averigua cuál es la creencia de tu hijo detrás de ese comportamiento equivocado, ¿no? Muchas veces nada más damos la consigna y pero no no tomamos en cuenta, esos enojos, esas cuestiones que les hacen enfadar. Si no te encuentras capacitado para llevar la situación de una manera respetuosa, delega en tu pareja. Es mejor que te tomes un tiempo. Respira y vuelve a conectar con la tranquilidad para hablar con tu hijo. Ahora, algo muy importante. Antes de corregir, intenta conectar con tu hijo. Ve por qué se siente así, por qué hace eso, qué necesita y muéstrale dónde está el límite si él no lo conoce, pero siempre sea amable con él. Intenta mostrar tu comprensión y cariño, pero recuerda que has de ser firme con la situación, porque hay límites que no se pueden traspasar. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Todos tenemos derecho a que nos respeten, ¿no? O sea, y más nosotros como papás debemos darnos a respetar. También es importante hablar con tu hijo cuando haya pasado, cuando todo haya pasado. Si es mayor, puedes expresarle cómo te has sentido y él también puede expresar cómo se sintió. Ambas partes se podrán pedir disculpas, incluso ver la forma de cómo sobrellevar ese problema de una mejor manera, ¿no? A veces, pues sí llegamos a esas discusiones, ¿no? Esas discusiones de enojarnos y decirles y nos dicen, ¿no? Ahora, crear momentos de conexión en la familia como, bueno, con reuniones familiares en las que podemos hablar de una manera sana desde la empatía, ¿no? O sea, eso es bien importante, formar en los chiquitos esa empatía con con la familia principalmente, ¿no? He visto pequeñitos que luego les dicen, oye, vino tu tía a saludar, ¿no? O cuestiones así, ¿no? Entonces debemos fomentarlos desde pequeñitos. Donde también pueden hacer planes juntos y negociarlos. Claro, si a ellos no les gusta, podemos llegar a una negociación, incluso donde podemos programar todos dónde ir o qué hacer el próximo fin de semana. Podemos terminar las reuniones familiares con algo divertido, pues algo que a ellos les gusta, como las películas, o que a ellos les gustan mucho las actividades al aire libre, ¿no? Llévalos al parque, que se suban a los juegos, ¿no? Ahora, esto, esto se los digo porque eso de los reyes muchas veces nosotros como papás también lo utilizamos como chantaje, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado si no queremos que nuestros hijos tengan una idea errónea, ¿no? De de quiénes son o por qué funciona de esa manera los reyes magos. Bueno, pues yo me despido. Esta semana fue este tema, ya que se acerca, se aproximan estas fechas de dar y compartir. Espero hoy, la próxima semana, hacer este una pequeña, encontré una pequeña tarjetita que podemos hacer en casa. La verdad está muy padre, ojalá les guste, vamos a hacer una pequeña tarjetita, porque debemos de fomentar los valores, ¿no? No solamente en esta época del año, ¿no? Sino todo en el transcurso del año y más en nuestros pequeñitos. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son como una esponja y ellos absorben todo lo que ven, todo lo que observan, se les pega, se les queda pegado y eso está súper comprobadísimo, ¿no? Yo en mi labor de maestra lo veo todos los días, ¿no? Si papá se enoja, si papá grita, si mamá le rezonga a su papá. Bueno, ellos toman esas actitudes, ¿no? Debemos de ser más precavidos, debemos de tener cuidado cuando están ellos presentes y en estas épocas de compartir y dar, también debemos enseñarlos e incluirlos a ellos, ¿no? Incluirlos, bueno, que también den y compartan. A lo mejor no algo monetario, no algo material, sino también algo que sea simbólico, ¿no? Dar amor, compartir, todas esas cuestiones, respeto, valores, también es, yo creo que es lo más importante. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, pueden hacérmela llegar a la página, a la página del taller de tareas, así como, como lo pueden buscar en Facebook, taller de tareas, ahí tenemos, ahí también les he resuelto varias dudas que ustedes han tenido, las invito mamás porque son las que más me preguntan, aunque también hay papás, pero bueno, ¿a qué importante esta cuestión de buscar informes, pedir ayuda? Yo siempre he dicho que es lo más importante, ¿no? Siempre y cuando sea en beneficio de nuestros pequeñitos. Yo me despido, soy la maestra Ivonne del taller de tareas, y nos vemos en nuestro próximo programa de problemas de mamá, el próximo martes de 3 a 4 de la tarde. Radioinformativo Guamantla presenta Problemas de mamá Con la licenciada Blanca Ivonne Rosales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla La Radio Hablada de Guamantla La Radio Hablada de Guamantla